Encuentro W Radio Oaxaca, siglas XHCE, frecuencia noventa y cinco punto siete FM, potencia veinticinco mil watts, transmite desde Valerio Trujano setecientos ocho, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, código postal sesenta y ocho mil, vía internet, triple W punto Encuentro Radio TV punto com, Encuentro W Radio Oaxaca.